Es tan hermoso escuchar, escuchar las aves por las mañanas, alegran la mañana, cuando estaba en el campo podía divisar decenas de especies con distintos nombres, gorriones, cardenales, mixtos, zorsales, tantos que Dios ha creado para alegrar las mañanas. Cuando queridos amigos salen, en los lugares donde viven me envían videos como Pilar y Jairo, y alegran la mañana, escuchar esos pájaros es maravilloso. Pero también, en medio de ese panorama, está este que cuidando, esa mamá cuidando los bebitos que puso para tener sus hijitos, no le teme aún a un tractor de ruedas grandes. ¡Qué lección tremenda! Ese valor que en la vida real también tienen mamás y papás para poder defender a sus hijos. Cuando veía estas imágenes también, podía pensar en ese Dios tan lleno de amor, que nos cobija debajo de sus alas. Aunque no lo veas, los bebitos no podían ver a su mamá, pero ella estaba para cubrirlos. Dios hoy extiende sus alas para poder cubrirte, para poder protegerte. Algunos pensamos que estamos a la deriva, pero ese Dios que nos ama nos cuida debajo de sus alas. En menos de lo que piensas, comenzará a abrir ríos, ríos de bendición para ti. Yo percibo muchos de los que escuchan estos videos que hace tiempo están orando a Dios, pidiéndole para que se abran los ríos de la sanidad, ríos que traigan bendición económica, que cambien la atmósfera en los hogares. Ese Dios que te ama, te va a sorprender. Pero siempre recuerda que la fe es la que mueve la mano de Dios. Cuando hay una persona que tiene fe y dice con toda seguridad, de esta voy a salir, estoy sano, estoy bendecido, prosperado. El manual de los manuales asegura que lo que digas te será hecho. A veces pienso cuánta gente necesitaba. Escucha estos videos. Hay algunos que me encuentran y me dicen lo que usted habló era para mí. Quizá hoy ocurra eso. Y yo te invito hoy a orar en cualquier lugar del mundo donde estés. Querido Jesús, gracias por desplegar tus alas. Yo me cobijo debajo de ellas. Querido Jesús, cuando siento tu protección, se llena de gozo mi alma. Debajo de tus alas me siento seguro, segura. Sé que nada malo me va a pasar. Querido Dios, ten misericordia hoy de todos los que están necesitados en el mundo. Ten misericordia de aquellos que están enfermos. Sánalos. Sánalos. Que pueda desaparecer la diabetes, la presión, los problemas del corazón. Y si hay alguno que va a ser intervenido, dirige la mano de los médicos para un buen final. gracias porque tú eres un Padre lleno de amor y misericordia. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Qué maravilloso es ver esas imágenes. En la naturaleza hay lecciones cada día. Desde que te levantas hasta que te acuestes. Solo falta mirarlas, nada más. Por eso, si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén. 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 Gracias por ver el video.